El Show de Silvio El Show de Silvio Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncie su nombre Que aún mi alma está hecha a jirones Que te encuentres con todo el hecho que tengo de verdad Y no dejes que mi amor la carice Por ella que estoy así, por ella que estoy fregado Por ella que estoy así, por ella que estoy fregado Yo la abracé sin miedo, me abrazó Y aún me fuese el fuego Que me quemó tu brillo Ay, tu brillo Que en la edad del primer corazón Me regalará ya de las bodas de amor De una flor de fruta Eh, cuidado No, no, que cuidado No, eso son Yo tengo una mezcla de ellos dos Bueno, pues te lo supero ya los dos ¿Lo superé Sergio? Ay, sí, sí, sí Bueno, dicho de ti, me lo creo Gracias, hermano Siempre me busco vaina con gente importante Ahora me busqué una vaina con Michael y con Pachá De verdad, Sergio, que me siento muy feliz De estar aquí Estar aquí en tu casa Verte Eh, yo me siento muy feliz Nunca se me olvida Una vez que vine aquí Con varios merengueros en una reunión Y estaban debatiendo varias cosas De problemas, situaciones Y cuando nos íbamos Tú nos dijiste Aquí le voy a dar la solución A todos ustedes De los problemas Y de todas sus inquietudes sobre la vida Y nos regalaste una Biblia A cada uno Eso nunca se me va a olvidar Dile que está lloviendo Por si oye el sonido de la lluvia Ah, sí, sí Aquí siempre llueve, Sergio Aquí siempre llueve Yo creo que es una bendición de Dios Esta lluvia Sí, este es un templo Sergio, ¿te recuerda cuando nos diste La Biblia a cada uno? Claro, yo le dije Cualquier respuesta Abran ahí Amén Yo hallé mi salmo preferido ¿Cuál es tu salmo preferido? Salmo 37, capítulo 27 Amén ¿Cómo dice? Dice Joven fui y he envejecido Y nunca vi justo en desamparo Ni a sus hijos mendigar el pan Amén Gloria a Dios Justo, el justo Dice el justo Sí Entonces hay gente que creen Que Dios viene de ser un ex adicto O un ex presidiario O que Dios estuvo en un hospital psiquiátrico Hay gente que quiere vender a Dios En todo noble Bondadoso que pueda exhibir una persona Así lo veo yo Amén Implacable Yo sé que tú eres un hombre muy creyente Uno analiza tu vida, tu carrera Y me he dado cuenta que Básicamente Dios Es que ha permitido varias cosas Porque yo he visto muchos obstáculos Todo, todo, todo Muchas cosas en tu contra Y lograr llegar hasta donde tú has llegado Todo Yo he contado con Dios Mira, hay una abogada No sé su apellido Pero voy a decir su nombre Virginia Ajá Yo una vez tuve un problema muy serio Se me rompió la orquesta Una demanda Y la angustia me estaba Agobiando ya demasiado Ella me agarró la mano y me dijo Tú tranquilo Que si tú No la debes No la vas a pagar Y me dijo una palabra En demática Me dijo Dios siempre aparecerá Como el abogado de los inocentes Amén Me tuve tranquilo Sergio, ahora que tú me dices eso Yo aquí trato de ser muy natural Y preguntar cosas Yo escuché una vez Que tú tuviste una situación Una situación muy difícil Porque muchos merengueros Abandonaron el merengue Se quedaron en Estados Unidos Crisis La gente a ti siempre te ha visto estable Pero alguien me dijo Que tú estuviste a punto también De dejarlo todo Por situaciones Eso fue verdad Claro Es verdad que tú te ibas a quedar En Estados Unidos Una vez No, yo nunca pensé Ni siquiera quedarme en la capital Porque dentro de mi Acuerdo con Dios Quedó claro Que yo me iba a quedar Todo el tiempo viviendo en Villa Y que en mi casa no tendría puertas Es un acuerdo Sí, porque real Uno entra aquí Yo tengo como filosofía de vida No reñir con la justicia No disgustar a Dios Yo le hice una serie de promesas A nuestro Dios Padre Cuando iba camino Al Festival de la Voz Yo sabía que esa era una ventana Para volar como una paloma mensajera Yo le decía en el camino Yo viajé De la extrema pobreza A ese festival Todo era prestado Los zapatos que me los regaló Tú me quieres decir Que el día que tú fuiste a ese festival Tú Hablabas con Dios Tú ibas en el espíritu Yo hablé con él ¿Y qué tú decías? Con toda la fuerza de mi corazón ¿Qué tú decías en oración? Yo decía que Señor, ayúdame A abrirme paso Porque La dificultad Por la que atraviesa mi familia Yo soy el mayor de mis hermanos No hay manera de De verla Calmarse La falta de alimento De un techo Del vestido Yo le pedí a Dios Con palabras Tienes que hablarles Con las palabras claras a Dios Es lo que tú quieres Y que tú tienes a cambio Yo le dije Yo quiero poder suplir A mi familia de alimentos Y de las cosas básicas Hablando en 1981 Que aquí se pasaba Más hambre Que Que en cualquier región de África Aquí en Villalta Gracia Se pasaba más hambre Cuando ese ingenio Cataliza y cerraba La morienda ¿Tú trabajabas en el ingenio? Yo llegué a trabajar en el ingenio Picando caña Yo corté caña Trabajé en el ingenio Siendo niños Lo hacíamos todos Era la única manera De sobrevivir Pues yo le pedí a Dios Que me permitiera Abrirme paso En esta oportunidad En este festival de la voz Sí Y que A cambio Yo no me iría de Villa Yo siempre sería Un representante de él Con mis manos Tendidas Hacia el que me necesita Así mismo Y le dije una cosa Un poco fuerte Pero él me escuchó Yo le dije Yo necesito evitar Que mis hermanas Que son seis Fueran Trabajadoras domésticas O cuerdas Wow Yo le hablé así Y yo te lo juro Por la existencia misma De mi propio yo Y yo sentí Ok Que él me dijo Yo te lo creo Tú tienes que creérmelo Porque el testimonio está ahí Sí Y una vez a mí me pasó algo parecido Yo quiero saber ¿Dónde tú hiciste esa oración? ¿En la guagua? ¿En la casa? Yo caminaba a pie ¿A pie? Sí Yo hacía un batey Que queda aquí arriba Para el ingenio Y había que salir Caminando Estamos hablando ¿Cuánto tiempo caminando? No, eso eran La gente caminaba muy rápido antes Porque no había motoconcho Ok ¿Y tú caminando Te estabas haciendo? Sí, todo se resolvió aquí caminando Por eso Cuando veo ese video Hay un video Que te vemos en el festival Cantando Haz amigo el favor Uno mira tu rostro Mira el sentimiento Bueno Eso no es como un chiste Pero realmente se veía Que había como pobreza ¿No verdad? No, no, no Hambre Y sin cenar Sin cenar Haz amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncie su nombre Que aún mi alma está hecha a girones Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella A la hora que yo canté Esa noche Hasta sé tenía Wow Pero eran Cosas que se resistían Porque vivíamos en esa realidad ¿A quién es el que le da más sé? Al que más agua bebe ¿A quién es el que le da más hambre? Al que más comió el día anterior Si tú ayer no comiste Hoy El estómago no tiene un poco recogido Exacto Si tú tienes altura hoy Prepárate Que mañana te hace el estómago Esperándola de nuevo Pero si usted Si usted no tiene agua La se Tú la olvidas un poquito también En serio Y yo he escuchado Que tú has dicho Que has caminado De los Minas Hasta Villa Altagracia A pie Ay sí La he pagado Para el resto de mi vida ¿Tú has hecho eso? Claro Nosotros Eso fue una Algo que yo dije Que no lo iba a decir nunca Ay escúsame Mientras mi papá Mientras mi papá No yo lo dije ya Ya tú lo dijiste Ok Porque a mí me llevaron A vivir a los Minas Ajá Siendo niño Y ese fue el castigo Más grande que yo he recibido En mi vida Cuando mi papá nos llevó Cuatro años después De la muerte de mi madre Mi papá Se casa de nuevo Ok Y nos lleva a vivir A los Minas ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Tú dices Porque sacarme a mí De la vida de Altagracia Y del bateo Y del sienta Que así también Eso fue como Llevarme preso Mira que yo En los Minas Tengo bellísimos recuerdos Muy buenos amigos Porque me pasé cinco años Del 71 al De mi 11 A mis 16 años Me lo pasé en los Minas Pero mi meta Era regresar a Villa ¿Pero por qué caminaste a pie? ¿Cuál fue la situación? Mi meta era regresar a Villa Ajá Entonces mi papá No quería Separarse de sus hijos Porque le prometió a mi mamá Que él nos iba a cuidar Ok El único que quedó en Villa Fue Cac Con mi abuela Ok Pero me llevaron a Johnny Y a mis hermanitas A los Minas Y yo le dije a papá Le pedí a papá Que si él Cuando yo pasara De octavo para primero De bachillerato Que si yo podía venir Todavía para Villa Y él cayó en el gancho Y me dijo Sí Sí Yo ese sí lo guardé Ok Y me preparé Yo estaba como en segundo de bachillerato Fue que para dos años Yo tenía Yo fui el primer empresario del agua ¿Primer empresario del agua? ¿Cómo así? Porque El que es hoy dueño de Crédit Gas Jale Vázquez Ajá ¿Tú lo conoces? ¿No es el alcalde? No, Jale Vázquez Ah, no, no, no ¿Cuál es? Dueño de Crédit Gas Ah, dueño de Crédit Gas Ok Frente a su casa Te digo Jale Porque él es una celebridad Pero es el hermano de Lidopeya Que es como hermana mía Ok Hermano de Albania Frente a su casa Hicieron un pozo tubular Para extraer agua Ok Habían tres señoras Que no sabían qué hacer Porque el agua No llegaba casi nunca a las casas En los minas Entonces ellas Me pagaban a mí 50 centavos Cada vez que yo le llenaba El tanque de agua ¿Pifo? Entonces yo llenaba Tres tanques de agua diario Me buscaba peso y medio diario Ay Dios mío Fue una historia muy larga Déjame decirte qué pasó Una lluvia parecida Esa duró una semana Cuando yo acababa de pasar De octavo a primero Yo viendo Las tres señoras Tenían Techo de zinc Y el caño Que le llenaba El tanque O sea Mi empresa estaba Paralizada en ese momento ¿Tienes en serio? Pero tú has cogido tu lucha Pero cuando papá me dijo A mí si te puede ir Yo esperé tres días Ajá Y no paraba de llover O sea Los tanques estaban llenos Yo no tenía Mi trabajo estaba Paralizado Sí Y arranqué De la calle 12 Lo mina para la La sabana larga Donde A ver si me daban una bola o algo No existía eso De bola Tienes que tener Tus cinco Tus diez cheles Para montarse en un carro Arranqué Como un peregrino Guau De lo mina Crucé el puente Eduardo Me metí por la Josefabrea Yo tengo la ruta Ajá La otra calle que cogí La Euselio Manzuel En serio Pero dime en serio Euselio Manzuel está con Duarte Ahí en la farmacia De ahí salí a la guagua Para Villa Altagra Ajá ¿Y qué pasó? Yo llegué a las siete y diez Nada más le di la narga A la guagua cuando se iba Ay mi madre Pero yo me iba a montar En la guagua Aunque el Peggy Uno de los cobradores de Villa El Peggy no me iba a dar Pero hay un cojo Que era el cobrador de Villa Que yo sé que me iba a dar una golpea Aquí en el parque Cuando yo le dijera Que yo no tenía para pagar El pasaje de la guagua Ay mi madre Y me monté No pude montarme en esa guagua A las siete y diez Siete y quince Yo arranqué De la doce de Manzuel está con Duarte Ajá Para Villa Sergio ¿Qué tú ibas pensando en el camino? Nada ¿Nada? Yo no tengo No registro nada Nada Caminando Yo recuerdo Que de los alcarrizos Viajaban a pie Domésticas y albañiles Oye caminaban de cosas De toda esa comunidad De ahí Entre el nueve de Duarte Y la entrada del carrizón Y la última gente Caminando todo el tiempo Es ahora que están los motores Y tantas facilidades Cuanta gente caminaba mucho Yo no recuerdo nada Yo nada más recuerdo Un letrero de neón En el nueve Una luz que hacía así Santuño y Belmón Era como una De vehículo pesado Ok En el nueve Sí Y yo tengo ese neón Que me camina En el cerebro Todavía Sí Lo tengo Frequecito Sergio ¿Es verdad que Diony Fernández Fue que vino aquí A Villa Altagracia Después del festival Después del festival Para introducirte En una agrupación Ya popular Formal Claro ¿Sabes que Julián Carmona Es un empresario El primero fue músico Ok Tocaba el sazofón Tenor con Diony Tocaba Ok Tenor con Diony Fernández Yo no recuerdo Si fue Julián Que me recomendó O si Diony le dijo Como tú vives en Villa Tú me puedes llevar A donde ese muchacho Que cantó en el festival Ok Y fueron a mi casa Una noche ¿Y cuándo llegó el maestro? ¿Qué tú pensabas? Después del festival A mí me venían sucediendo Muchas cosas interesantes El administrador de la fábrica Me regaló una guitarra ¿De cuál fábrica? De la fábrica de papel Ok Que estaba aquí en Villa Altagracia Sí Te regaló una guitarra Otro amigo me regaló Dos trajes Trajes O sea Comenzaban a suceder cosas En mi vida Totalmente Como De ahí en adelante Ok Una de esas cosas Interesantes Fue la llegada De Diony Fernández A mi casa ¿Y cuando llega ¿Qué pasó? Cuando tú lo ves ¿Qué sucede? Yo estaba ahí con mi abuela Ajá Llegó de noche ¿Te emocionaste? ¿Te quedaste tranquilo? ¿Te pusiste nervioso? No me impactó Porque Era que Era todo pasando muy rápido Exacto Y él fue a verme Porque le habían hablado Para Llevarme a su grupo Ajá Pero la que él tuvo que Fajarse a hablar Fue con mi abuela ¿Por qué? ¿Qué pasaba con tu abuela? No que Mi abuela Mi abuela En palabras de ella Ajá Dijo Ese muchacho Huérfano Ustedes lo van a llevar Para la capital Pero Pero yo Mi abuela Preocupada Porque tú sabes Que era una época En que El rombo Y lo que aparece Sí Era el gran problema Para la juventud De ese De ese De ese momento Más tarde Más luego Ya la droga Comenzaba A proliferar también Ok Y mi abuela Además había El nombre de una sola droga ¿Cuál? Era marihuana Ajá Y mi abuela Cuando aceptó Que sí Que yo voy a Aceptar el trabajo Con Dios Se miró para mí Y me dice Mi hijo No beba marihuana Que no te la beba Porque ella Entiende Que una hoja Sí Que pase un té Que pase un té Ay, ay, ay Entonces Comienzas a trabajar Con Dionis Fernández ¿Cuál es el primer tema Que tú grabas Que pega? Oye Las zonas pasan Y no sé qué Voy a hacer Oye Morena linda Si no te deja Esa canción Se la pidió A Fernández Echavarría Que en paz descanse Amén Para mí Este tema Del año 1981 Arreglo del maestro Dionis Fernández Original Se llama Morena Vamos a salir mañana Si me lo dices Con tiempo Vamos a salir mañana Si me lo dices Con tiempo Se llama Por la mañana Pa' que dijera Si vamos Te llamé Por la mañana Pa' que dijera Si vamos Y cuando te estaba hablando Tú me dejaste plantado Y cuando te estaba hablando Tú me dejaste plantado Cuando pensaba decirte Eran las diez de la noche Cuando pensaba decirte Y no me atreví Morena Quedándome solo y triste Y no me atreví Morena Quedándome solo y triste Vamos Oye Las horas pasan Y no sé Qué voy a hacer Oye Morena Linda Si no te dejas Querer Oye Las horas pasan Y no sé Qué voy a hacer ¿Y cómo tú te sentiste cuando esa canción comenzó a sonar? Me estuve a morir porque entonces, viniendo de la capital para Villa, luego de salir del estudio, yo escuché la canción en la radio. ¿Y qué sentiste? Me iba a morir dentro de Aguagua. ¿Y cómo va a ser? Yo venía sentado al lado de un albañil en Aguagua. Y dije, ¡Ese soy yo! Y venía un albañil medio dormido del cansancio. Me dice, vuelve a Aguagua que te voy a romper esa boca. ¿No te lo creyó? No, que lo desperté. Ah, lo despertaste, ok. Ay, tú en tu guagueta, tranquilo. Desde que terminó, yo recuerdo que era Julie Ruiz, Julie Ruiz en la primera consulita que estuvo en CA. Sí, el ingeniero de sonido. En la primera consulita que estuvo en CA. En la avenida de los próceres. Ahí fue que grabamos. Y desde que terminaron de preparar la cinta, de una vez, Dios ni se la llevó a las radios. El asunto es que yo me escuché en las radios. El mismo día, ¿cómo te dices? El mismo día viniendo de... Venga, caseros, pero tú vivías siempre en Villa. Cuando había baile, tú regresabas a Villa. Claro, claro. Televisión, Villa, siempre en Villa. ¿Cómo va a ser? Cuando me casé, dejé mi casa aquí. Ok. Y probé a vivir en la capital, pero no, no, no. Ahora que tú hablas de eso, y escúzame que te pregunte, ¿te casaste con Mecho? Con mi novia de la escuela. Con tu novia de la escuela, que es Mecho. ¿La madre de tus hijos? Ajá. De tres de mis hijas. De tres. Ah, porque tú tuviste hijos con otra mujer. Sí. Pero ¿y por qué todo el país conoce solamente a Mecho? Mecho, y cuando hablan de Sergio Vargas dicen Mecho. Porque Mecho es el emblema. Mecho fue mi novia, mi esposa. Eso no fue un secreto para nadie. Y fue un matrimonio hasta donde se pudo... Especial. Sí, muy bonito. Ok, siempre escucho eso. Entonces, Sergio, Dionis Fernández, ahí comienza a grabar varios temas. Luego de ese, ¿cuál otro tablazo viene? Yo recuerdo que vino Tite Curé Alonso. Tite Curé Alonso le escribió el cantante a Héctor Labuel. Yo soy el cantante. Ajá. Tremendo compositor. ¿Cuál escribió un merengue para mí? ¿Cuál te escribió? Maricusa. ¿Cómo dice ese? Antonio Pérez Payano, hombre de pelo en el pecho, valioso por su derecho, se armó de machete en mano. Antes se le escribía a los valores, a la naturaleza. ¿Qué cosa? A los hechos históricos. Y ese tema me lo trajo, se lo trajo... ¿De qué país es ese compositor? Puerto Riqueño. Puerto Riqueño. Pero Maricusa no tuvo gran difusión. Luego, con Dionis yo tuve una jornada exitosa, si se puede decir. vino un tema de Luis Calar. Ajá. ¿Cuál es? Que lo que pasa en esta fiesta, todo el mundo está borotado. Que lo que pasa en esta fiesta. ¡Mira, mira! Yo voy para las fiestas. ¡Y tú, y tú, y tú! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es lo que pasa en esta fiesta? Todo el mundo está borotado. ¿Qué es lo que pasa en esta fiesta? Todo el mundo está borotado. Porque quieren seguir prendidos. Y mañana seguir volando. ¡Fiesta, y fiesta! ¡Familia! ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos a darle fiesta! ¡Esta gente hasta la manezca! ¡Fiesta, y fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos a darle fiesta! ¡Esta gente hasta la manezca! ¿Y el de Anthony Río? ¿Cómo es posible? ¿También fue en esa época? Un poquito más. Esta escuela que se llama El Equipo, para quien queremos un aplauso bien grande esta tarde aquí. Y ojalá que las casen. Y un manejo que nos hiciera Anthony Río. ¿Pero cuántos años hace, compadre? Bueno, realmente estos son temas no muy viejos. Son temas de un pasado muy reciente. Un pasado muy fructífero. ¿Usted no quiere que le cojan la edad a Martín? No, no, realmente no. Pero hay que decir, dice la promoción, Dionis versus Sergio Vargas. Eso es como dos bolseadores. Y usted como que no sale conmigo. Y usted está muy flojo, compadre. ¡Muy flojo! Vamos a ver luz, me llévelo. ¡Vamos a un baile para allá! ¿Cómo es posible que se te olvide? Que no se daba y era tu don. ¿Cómo es posible saber que ahora está acompañada y oyendo solo? ¿Tú te fuiste de la orquesta de Dionis? Sí, yo me fui y volví. ¿Qué pasó? O sea, ya tú estás con Dionis Fernández grabando temas. ¿Qué pasa? ¿Te hacen una oferta para irte? Los hijos del rey. Los hijos del rey. Específicamente Juan José Travieso. Al día pareja. ¿Tú conoces? Para él que habla. Ok. Entonces. ¿Cómo es que habla pareja? No, tú sabes cómo es. No es así que habla pareja. Entonces pareja. Él siempre ha hablado así, pareja. ¿Será que se traga un sacapunta? Yo no sé. Ahí tú te vas para los hijos del rey. Sí. Ahí es que está en el frente Diomedes y Olvis. No, no, no. Ah, no, no. Ahí estaban Rubí Pérez. ¿Cómo? Y Jacinto. ¿El frente Rubí Pérez, Sergio Vargas y Jacinto? Sí, en un momento. Pero yo no he visto videos con ese frente. No, porque el grupo se la pasaba mal en Puerto Rico. O sea que tú y Rubí Pérez y Jacinto estaban en un mismo frente. Ajá. Y tú grabaste ahí con los hijos del rey en esa época. Lograste pegar temas ahí. Bueno, no. En ese momento no grabé. Pero Rubí se fue. Y yo recuerdo un tema que Rubí ya había grabado. Que le quitaron la voz de Rubí y me escucharon a mí. Oh, ¿cuál tema? Mi orgullo se acabó cuando mis ojos Cansados de la vida te miraron. Wow. Allí nació mi horror cuando mis brazos Ansiosos de caricias te abrazaron. Oye, pero tú me trabaste. No me vengues solo, mamá. Yo soy solo tuyo. Quédate en mi ahora. Venceré mi orgullo. Vení que te quedaras, por favor. No me dejes solo, mamá. Yo soy solo tuyo. Quédate en mi ahora. Venceré mi orgullo. Entre sabanas blancas de mí, mi amor. Con crece ya yo no tengo orgullo. Te pido. Quédate. No me dejes solo, mamá. Yo soy solo tuyo. Quédate en mi ahora. Venceré mi orgullo. ¿Quién era el jefe de ese combo? Eso era de Wilfrido. Eso lo bajaba Cholobrén. Pero el Cholobrén era el que administraba, pagaba. No, Cholobrén era el dueño. Ok. Entonces. Ese proyecto lo inició Wilfrido Vargas. Wilfrido. En la época naciente, donde Fernando Villalona y los Kenton hicieron una, cambiaron la historia. Exacto. Es decir, ¿por qué tú te vas y vuelves con Dionis? Porque. ¿O te cancelaron? ¿Qué pasó? No, no. Realmente. Pasar por el lado de Dionis fue para mí como graduarme con la tesis. Cualquier cantante de lo que pasaron por donde Dionis, que hoy no tenga buena nota en conducta. Que no sepa que las cosas se hacen bien. Si te quiere perdurar en el tiempo. Entonces no aprovechó el paso por el equipo de Dionis Fernández. Maestro. Sí. Pero a mí me cuentan, incluso Dionis sentía un dolor cuando tú te le fuiste. A él le dolió. Sí. Le dolió mucho. Incluso él me dijo que cuando él te volvió a ver, no sé si fue en Omni del Cherato o en una discoteca, te vio de lejos y él estaba tocando. Ahí está Sergio y como que él estaba dolido. Y tú, ahí que yo me di cuenta, tu humildad y tu forma de reconocer quizás los errores o no sé qué. Tú te le paraste de que cerca. Y Dionis te miraba y en una ya Dionis no aguantó y dijo, ven. Entonces tú dijiste que fuiste al escenario, pero Dionis me dijo que tú estabas nervioso. Claro. Tan nervioso que tú dijiste que te recortaste del piano porque tú sentías como que te iba a caer. Es verdad eso. Claro, porque era una época en la que la hipocresía, la soberbia, el engremiento, las amarguras, los resentimientos, no habían marcado tanto a la gente como ahora. Pero eso fue un acto como diciéndole al maestro, aquí estoy, le pido perdón. Sí, porque también Dionis tuvo la oportunidad de moverse de un sitio a otro. Sí. Y además, yo creo, empezamos diciendo que creemos en Dios, ¿verdad? Amén, así mismo. Yo no tengo la menor duda de mi fe en Él. Sí. Pero usted no puede ser y llamarse cristiano si usted no conoce el perdón y el desprendimiento. Así es. Si usted es hablador o hambriento, usted no puede estar metido en una iglesia. Es así. No, 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 tú eres muy sincero, yo lo sé. De corte urbano, ¿verdad? Pero me he portado bien hoy. No, no, te ha portado bien. Sergio, pero otra vez los hijos del rey entiendo que te hacen una oferta mucho más fuerte. Ajá. Entonces, ahí tú te vas de nuevo. Ahí entra la conspiración. ¿Cómo así? Sí, porque ya, ya, tú sabes que hay, la mata de coco, si tú no lo cosechas, ella se bebe el coco. ¿Sabes que el coco se seca, se consume en la mata? Ajá, sí, el coco de agua. Pero la mata de guanábana no come guanábana. Y la guanábana es una fruta muy pesada. Una vez que se madura, lo mejor que puede hacer el que la va a cosechar es ir a buscarla. Ajá. Porque se va a caer, la mata la va a soltar y se va a echar a perder. Exacto. Eso pasa con alguna gente, con algunos proyectos. Ya yo, la próxima vez que me fui donde vio, ya habían otras situaciones que se daban. Bueno, entró, entró Pablo Martínez, estaba Carlos David. ¿Qué tú opinas de Pablo Martínez como cantante? Para mí que es uno de los mejores cantantes en el género nuestro. Sí, una estrella. Sí, yo te lo digo sin lugar equivocado, sin temor a equivocarme. Yo tuve la oportunidad de cantar en el equipo de Dini Fernández, al lado de Charlie Rodríguez, por ejemplo. Charlie Rodríguez. Que para mí es uno de los más, uno de los más, creo que es uno de los que más feeling tiene. Sí, a nivel de mel. En la mecánica. Los diseñadores son tú y Charlie que lo cantan. Ajá. Willy González canta también ahí, en los diseñadores. No. No. ¿Tú estuviste con Willy González? Sí, estuvimos todos ahí. Pachanga. Yo no sé si tú sabes eso. ¿Por qué dicen que Dini Fernández casi no lo menciona y no lo invita a los reencuentros? ¿A quién? A Willy González. ¿Tú has oído hablar de eso? Yo no acostumbro a hablar de lo que no sé. ¿Tú no sabes? Dioni no tiene que pensar en mí. Yo siempre busco a Dioni. Exacto. O sea, yo soy aquel alumno, aquel muchacho que fue acogido por él, que no pierdo la más mínima oportunidad de acercarme a Dioni con un abrazo. Me he dado cuenta de eso. Yo sí. Sí, un respeto. Si ese señor al que tú te refieres no ha tenido tiempo de venir donde el maestro, no es un problema de él. Sí. Porque no creo que Dioni tenga tiempo de salir atrás de todos nosotros. Dioni es un solo, nosotros somos muchos. Claro, claro, es así. Y fue nuestro maestro. ¿Y qué es lo que hay que hacer con el maestro? No, siempre. Tributo. Tributo al maestro. Lo de ese tema, usted lo dio de una vez. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Es verdad, Sergio. Hame la historia bien que me dijeron. Hicieron el arreglo. No sé. Parece que el bienvenido lo había probado con otro cantante. Ajá. Sí, a poner la voz en ese tema, porque a mí me entregaron la pista en una cinta. Apréndeteme eso, mi hijo, me dijo él. Te dijo. Y cántame eso con el corazón, que eso va a ser para ti un antes y un después. Eso va a ser histórico en tu vida. Si tú lo cantas con el corazón. Me dijo bienvenido. Pero es verdad que él te sacó aparte para decirte eso. Cántalo con el corazón. Cántame eso con el corazón, que eso va a ser tu... Ese tema va a cambiar tu vida, me dijo él. Y tú asumiste esa palabra. Lo hiciste. Estamos hablando de bienvenido Rodríguez, que es uno de los visionarios más bendecidos que ha tenido el merengue en el género producción. Sí. O sea, nadie, 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 nadie había logrado lo que logró bienvenido con nosotros los artistas hasta ese momento. Y creo que así no ha sido superado todavía. Y cuando te metiste al estudio a grabar, ¿te recordaste de esa palabra? Hablé con Dios otra vez. Hablaste con Dios. De nuevo. ¿Qué le dijiste a Dios antes de grabar, la quiero a morir? Que me ayudara a lograrlo. Porque ya habíamos hablado de la necesidad que tenía de convertirme en suplidor, en facilitador en mi familia. Sí. Entonces, esas palabras de bienvenido fueron muy contundentes. Yo la cogí aquí y se la presenté al Señor. ¡Guau! O sea, ¿tú te recuerdas en el estudio que hiciste esa oración? Perfectamente, como ahora recuerdo eso. Sale el tema. ¿Qué sucede? ¿Comienza a sonar en todos los lados? No, la noche que yo grabé eso, yo llegué a mi casa, yo estaba casado ya. Llegué como a las nueve y yo amanecí con un casetico que me dieron en el estudio. Yo le tenía un casetico para aprendérmelo porque es un poema, tiene muchas letras. Sí. Y yo me pasé desde la nueve de la noche hasta las seis de la mañana del otro día que se terminaba y lo repetía. Escuchando. Escuchando eso. Ha sido el tema que más me ha impactado a mí, de todo lo que he grabado a lo largo de estos casi treinta y cinco años de carrera. ¡Guau! Entonces ahí cambia la historia. Cuando veo ese concierto de Altos de Chabón. Totalmente, totalmente. ¿Ese fue el primer concierto? Sí, mira, bienvenido habló con autoridad. Fue emblemático lo que él dijo. Eso va a cambiar tu vida inmediatamente. Y fue así. Así hasta el día... Háblame de ese concierto de Altos de Chabón. Cuando tú llegas a Altos de Chabón y lo ves reventado, lleno de gente... Me estuve al morir. ¿Cómo vas a hacer? Sí, yo no encontraba... Las rodillas no me reaccionaban para caminar hacia el escenario. ¿Qué les parece a ustedes si nos adentramos en este viaje? Si nosotros permanecemos y establecemos contacto con la canción de Buen Amor y convertimos en realidad lo que ayer fuera sueño. El reto. Sergio Vargas en una nueva dimensión. Bienvenida sea toda nuestra familia a Altos de Chabón a disfrutar de Sergio Vargas en una nueva dimensión. Buenas noches. Es el momento, acércate a mí. Quiero ver en tu cara, hablar de ti y de mí. A veces pareces que tratas de correr y alejarte de mí, no sabes fingir. Mírame, no me olvides más. Mírame, no me olvides más. Es un momento muy emotivo. Pero ponte en mi lugar. Eso fue una cosa impresionante. Ahora, tengo informaciones y yo sé que quizás no eras tú, pero los empresarios te veían como un artista que podías hacerle frente a Fernando Villalobas. No, no. No, espérate, déjame decirte por qué. Porque supuestamente Fernando era lo más fuerte que había. ¿Qué era? ¿Y tú tienes dudas? No, no, todavía es, pero espérate. Pero ellos querían como darle duro. Espérate. Corrige eso. No, no, está bien, lo voy a corregir. Está bien, lo voy a corregir. Querían como que con Sergio Vargas como darle duro a Fernando. Y por eso te pusieron el ejemplo. No, no. Porque supuestamente Fernando llegaba tarde a los sitios, era como desorganizado. Entonces, tenemos a Sergio Vargas y con eso vamos a aplastar a Fernando Villalobas. Yo no permití eso. Yo no permití eso. ¿Tú no lo permitiste? No, no, no. Pero se comentaba, se comenta. Eso, eso puede haber pasado en la mente de esos grupos que tú dices, empresarios. Pero yo siempre vi a Fernando. Mira, tú estás hablando de Fernando Villalobas. Y para mí, después de Jesucristo, iba Fernandito. ¿Cómo va a ser, Sergio? Pues tú no tienes idea, Silvio, de lo que pasó con Fernando Villalobas en su carrera en este país. Sí, yo lo sé. Mira, ni Balaguer ni Llaveneno, que eran los nombres más mencionados, causaban más furor que Fernando Villalobas. Yo lo sé. Y por eso, déjame decirte el chisme real, espérate. Yo no sé si es Cholobrene. Había un enemigo de Fernando. No, él siempre, Fernando siempre ha sido dichoso. ¿Qué quería? Para encontrar gente que pone envidia. Exacto, había algo. Por amargura, por resentimiento, por su propio estilo de vida, no lo querían. Ajá, entonces quería como hacerle daño y querían usarte a ti. Pero la inmensidad de Fernando como artista era imbatible. Exacto. Y yo lo que hice fue usar la suerte que me da el merengue para posarme algún día al lado de Fernando tirarme una foto. Fue mi artista de toda la vida. No, y que hoy en día son grandes amigos. Sí, pero antes que eso, él fue mi artista de toda la vida. Conmigo no iba. A mí no me podían usar. Pero te llegaron a decir algo. Quizá otros. No, a mí no. Porque yo siempre he sido muy claro y muy malcriado. Quizá otros artistas se prestaron para eso. Lo de Fernando y Michael Jordan se parece. ¿Cómo así? Pero tú el que llega tirando bonito a la NBA dicen, el próximo Michael Jordan. Es verdad. Y tú el que pegaba un tema que ya me decían, el próximo Mayimbe. Eso es imposible. Y se logró porque fíjate que Fernando es Fernando y Sergio es Sergio. Pero las dimensiones no pueden ponerse igual que las circunstancias. Cada quien vive su propia circunstancia. La historia de Fernando para la música dominicana estará escrita igual que la de Johnny Ventura. Así es. Hay otros artistas, por ejemplo, Eduardo Obrito, que logró trascender sin internet. Así es. En la era de Trujillo. Sí. Todavía no hablas de Eduardo Obrito. Claro, porque el Teatro Nacional. Lleva su nombre. Lleva su nombre. Va a ser la principal. Déjame aclarar algo que di al principio. Yo decía que la canción del cantante de Héctor Lavoy era de Tite Coria Alonso. No, es de Rubén Blades. Ah, qué bueno decirlo. De Tite siembra adentro. Plantación adentro. Plantación adentro, cama. Tú mencionas tu nombre ahorita, Juan Pachanga. Juan Pachanga. ¿Con quién estabas? ¿Con Dionis? Con Dionis. Él estuvo con Fernando también. ¿Dónde está Juan Pachanga? Eso quisiera yo saber. Mucha gente pregunta por él. Él parece que era muy carismático. Yo no lo llegué a conocer. Eso quisiera yo saber. Tú no sabes. ¿Y cómo era él? ¿Heavy? ¿Era un buen compañero? Una persona noble. Ok. Bailador de merengue impresionante. Sergio, sucede muchas cosas. Los hijos del rey, ¿cómo Sergio Vargas logra zafarse? No sé si fue zafarse o qué fue lo que sucedió para que tú tuvieras tu propio proyecto. La mata de Guanábana. La mata de Guanábana otra vez. Yo te diría el ejemplo de la Guanábana. Ok. Sí, que nacimos, vivimos y nos fuimos. Ahora que está tan de mola morir con esta pandemia, la gente tiene que aceptar el deleite de su vida como que algún día te vas. Es así. Y no somos seres estáticos, no somos ese cuadro. Sí, sí. Hay que evolucionar. Ni este que está aquí donde estoy con mis hermanos. Hermoso. Y yo ni Kaki. Sergio, Ramón Orlando, como ser humano, ¿qué tú consideras? Antes de músico, háblame de Ramón Orlando. Él es un alquimista. Explícate. Ramón es una especie de mesías. Sin subirlo con las alas. Tú lo quieres mucho, tú le agradeces. Lo quiero y lo respeto a Ramón Orlando. Es verdad que en momentos especiales de tu carrera hizo cosas importantes. Yo creo no solamente conmigo. Ramón ha sido la mano de Dios en momentos para varios artistas. Porque yo... Él tiene y para ti también puede ser. Amén, sí. Deja que él te produzca algo. Sí, porque yo escuché una historia que hubo un momento especial en tu carrera. De esos momentos... Faltaba un tema. Difícil, ajá. Fui, tengo un repertorio grande, pero faltaba... Mira, cuando Pochi y Quinito se adueñaron de la década de los años 90. La Coco Van. A mí alguien llegó a llamarme el Cantamisa. Ajá. Sí, yo... Todavía Sergio canta. O sea, en algunos. Ok. Y Sergio está en él. Porque quizás, quizás, yo y dos más, quizás, cantándole a los... Cantando los arreglos de... Al estilo de los 80. Exactamente. Cantándole a los compositores. Ahí comenzó el merengue urbano. Exacto. Entonces, yo seguía... Yo le cambié la tambora derecha por... A los macos. A la ventanita. Exacto. A hacer tec. Yo soy un cantante de tambora derecha. Ta, 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 ta y yo, que el padre descanse, le dice a Ramón que haga un tema para ver si me ayuda a recuperar un poco el espacio. En ese momento. Pero no fui yo que lo perdí. Es que el merengue urbano de Quinito y Pochi acaparó todo. Exacto. Bueno, ellos llenaron el centro olímpico. Exacto, sí, yo me acuerdo. Y Ramón preparó un tema para mí. Tú no serás como las que conocí ayer. No eres una más. No eres una más. Eres nada para mí. No eres una más. Yo te quiero para mí. No eres una más. Eres nada en mi vivir. No eres una más. Solo tú que haces. No eres una más. No eres una más. Eso. Ese tema llegó como una gota de lluvia en el desierto. ¡Wow! Tremendo tema, sí. Pero estamos hablando de Ramón. ¿Tú sabes quién es Ramón? Yo creo que Ramón es, si no el número uno, número dos, número tres, más grande músico de nuestra generación y del género popular bailable, para no compararlo con otros géneros. O sea que me quito el sombrero para referirme a Ramón. Con respeto, así mismo. Sergio, yo quiero preguntarte tanta cosa, pero déjame ver si lo logro hacer rápido. Cuando tú comienzas a dejarte crecer el cabello por un acto de rebeldía, que era como pidiendo algo para tu provincia. Mira, si yo viviera en la Romana, no me luciría. Pero yo tenía que quedarme aquí en Villa, cogiendo el lodo y el polvo. El lodo cuando está mojado y el polvo cuando no llueve. De nuestros ríos, los gobiernos han sacado material para acompañar el asfalto a lugares tan lejanos como pueblos cerca de Samaná. Entonces, yo dije que no se explicaba que hubiera una sola calle en mi pueblo con ese problema sin resolverlo. Sí. Tenemos más del 60% del entalveado en la región. Amén. Gracias a mi campaña. Sí. Pero yo puse mi apariencia en remojo para recordarle a los gobernantes, precisamente a Leónel Fernández en su primer cuatrenio. Sí. Y este, ¿sabes con este caco así? Ah, para recordarle a los gobiernos que en su pueblo también vive gente. Pero yo incluí agua. Yo incluí agua y me gasté en soluciones de agua más de 15 millones de pesos cuando yo estuve en la Cámara de Diputados. No, y yo sé que fue un acto. Yo incluí comida. Y Dios sabe, Dios y yo sabemos lo que yo hago con el dinero que yo me gano. Sí, yo estoy consciente de eso. Para que mucha gente resuelva el problema de su alimentación y su medicina. Yo estoy consciente. Serio, ¿y por qué no te recortaste? Porque el problema es que existe. Ah, ¿es por eso? Yo hice una promesa real. Una promesa real. Real, real. Entiendo. Pero te sientes bien ya con tu look o es... Es una dificultad porque aquí viene... Mira mi asiento de lavarme la cabeza allí. Sí, sí. Que vino un terrible y me lo rompió. Aquí viene una estilista tres veces por semana a darle aseo a mi apariencia. El swing. No es para mí. No es cómodo para mí. Entiendo. Sergio, entonces cuando tú comienzas a dejarte crecer el cabello, viene un éxito que hace una nueva etapa a tu carrera. Dile. Háblame de ese tema. Es que cuando Dios te acompaña, no hay forma de fallar el tiro. Dile. Ay, estos malditos noveleros, Dios mío. Dile, dile, dile. Que yo también fui buen amante. Y no me importan sus salardes. Que nos quisimos a morir. Y dile a ese canalla con quien tú duermes hoy. Y dile a ese pudín con quien tú vives hoy. Negro, si te sientes más llora que a cualquiera le pasa eso. ¿Usted cree que no me hacía a mí que me han quitado una mujer? A cualquiera que también. Y dile a ese personaje con quien te acuesta hoy. Tú eres un hombre que ha sido bendecido por Dios. No, 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 no. Mira, mi chacho. Y no te sueltes de él. Silvio, no te sueltes de él. Ya voy a terminar. Pero entonces ya yo te voy a tirar un par de preguntas a buscar pie. Por si tú me sacas de aquí. Y yo soy bueno respondiendo. Tú eres bueno respondiendo. Dale. Seguro, sin miedo. Yo te puedo preguntar lo que yo quiera. Dale. Y yo te voy a contestar lo que yo quiera. Es verdad que dile que la esposa es Samy Sosa. Pero no me cagué, no me cagué. Que dice que tú se lo dedicaste a Samy Sosa. Eso es mentira. Eso es mentira. Tú nunca tuviste amores cuando ella era corpore. Falso. 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 Ok. ¿Tú me crees? Te estoy creyendo. Cambia la página. Te tiro otra. Sí. Hay una muchacha que estaba en tu orquesta que yo siempre la he admirado. Jenny Díaz. Jenny Díaz, la cantante. Hermosa. Yo estaba enamorado de ella. ¿Sí? Sí, cuando ella estaba en la orquesta. Todos estábamos enamorados. No la volví a ver. ¿Es verdad que tú tuviste amores con Jenny Díaz? Tuvimos una cosita. Ajá. ¿Y por qué no está en tu orquesta ya? No, Jenny vive en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Ahora, yo me estoy dando cuenta que tú eres un hombre guapo. Sí. Tú no tienes miedo a decir nada. Pregúntame todo lo que tú quieras. No. Ok. No, no es que tú eres muy guapo, Sergio. Déjame ver, déjame ver. Ah, ok. En la reunión que tuvimos los merengueros, la rueda de prensa solo merengue, Johnny Ventura dio un planteamiento y yo vi que tú te paraste y le dijiste a nuestro líder del merengue que queremos y amamos, Johnny. Eso no es así. Claro. Y Fernando también se paró. Eso es. Y te apoyó. Le preguntamos si conoce lo que es una sopa y posiblemente nos va a describir una sopa. Y si le pedimos que nos haga un zanconcho, es casi seguro que nos va a hacer un zanconcho. Son dos alimentos nuestros que tienen caldos, pero ellas las saben hacer cada uno con sus ingredientes. 59 y ojalá que el debate que está diciendo Sergio Vargas se haga porque vamos a ganar nosotros. Estamos confundiendo. Ok. Sí, porque nosotros, mira, la autoridad tuya de usted, maestro, y la Johnny Ventura, la autoridad suya, maestro, excúseme, y la del caballo, yo no la voy a rebatir, pero no tampoco le hemos dado autoridad a ustedes para que hablen por todos nosotros antes de hacer el debate. Ah, bueno, porque tenemos que entenderlo, vinimos a promover un evento. Pero si entran o no, los urbanos, tiene que haber un debate. Y si es merengue o no, que ellos tocan, tiene que haber un debate. Yo también estoy de acuerdo con Sergio. Yo también estoy de acuerdo con Sergio porque no podemos quedarnos estancados en el mismo lugar de siempre. Shakira, Enrique Iglesias, toda esa gente se está dando banquete con el merengue de nosotros, con nuevos sonidos y con nuevas cosas. ¿Por qué nosotros tenemos que quedarnos solos aquí? No, yo no estoy de acuerdo con eso. El merengue de calle y eso, entonces había una confusión. Y hasta que no se haga un planteamiento público, donde puede ser un foro en el que todos expongamos nuestro criterio, la respuesta no la tengo yo solo, ni la tiene Johnny Ventura solo. Yo pienso que al ritmo que ellos tocan el merengue de hoy, ese es el merengue. Sí. Y eso yo, cuando Johnny Ventura sacó vecina. Llegó el cuadro. A Rafael Solano le duró una, cuando eso se pegó le duró una diarrea, una semana. Sí, porque a mí me dicen que a Johnny y a Wilfino lo acababan. Y al maestro Papa Molina, que venía de la era de Trujillo, hasta la era de Trujillo con la duqueta San José. El primer urbano que tuvo el merengue fue Johnny Ventura. Es verdad. Nos vamos a quedar mentirita. Entonces para ti... Johnny Ventura es que yo amo. No, lo amamos. Pero entonces para ti, Omega, Lajasatito, Swing, Sujeto, Silvio Mora, porque yo estaba ahí también y yo hago ese merengue. Ellos tocan varias fusiones, entre ellas merengue. Así mismo, eh. Pienso yo. Sergio, yo me siento súper feliz por esta entrevista. Hemos llegado a los 100,000 suscriptores en YouTube. Estamos en celebración. El show de Silvio está viral. Es un programa que le gusta a todo el mundo. Y te doy las gracias por la oportunidad. Yo quiero hacer una segunda parte, pero no la podemos hacer aquí porque pronto el show de Silvio va para televisión. ¿Cómo? Si yo quisiera verte con la orquesta allá y ahí entonces hacemos la segunda parte. Ahí está. ¿Tú sabes algo? Tú intimidas, Sergio, porque yo me siento como asustado. Como que hay cosas que te quiero preguntar, pero como que no me atrevo. Yo sé muchas cosas tuyas también. ¿Qué tú sabes, mío? ¿Te puedo preguntar? Dale, vamos a ver si es verdad. En la próxima. Ajá. Hay un tema que grabamos juntos, Sergio. Sí. Hay un tema que grabamos. Si era con ese video. No, espera un momento. Ese tema, cuando yo lo hice, tenía personas que me iban a apoyar. Yo estaba muy enfermo cuando fui a cantar contigo. Yo me recuerdo. Pero mira, tenía personas que me iban a apoyar a hacer el video, la promoción, y no se dio. Pero ahora ya con el show de Silvio, ya lo voy a lanzar oficialmente. Espero que tú me puedas hacer par de tomas tú cantándolo un poquito para nosotros hacer el video y lanzarlo formalmente. Dime por qué. ¿Qué te pasa? Silvio Mora. ¿Algún problema? Sí, tengo un problema, hermano, sé. Es una locura enamorarse sin recibir ningún detalle. Cuando entregas un amor sincero. Cada vez que ella pasa por mi lado, ella me va enamorando. Para después hacerme daño, no la entiendo. Ella es el veneno que te hace morir. Y a mis poniendo ella es la cura que te hace vivir. Cuando negaña la locura de sus besos, no puedo seguir así. Dime por qué me lastimas. Dime por qué no atormentas. Un día me entregas tu cuerpo. Te quiero, Sergio. Dios te bendiga. Y gracias. Dile algo al público del show de Silvio. Apoyemos a Silvio. Apoyemos los redevores generacionales. Y más, en esta aventura que él se embarca, yo totalmente convencido de que la comunicación es la madre de la vida. Apoyemos a Silvio. Amén. Muchas gracias. El show de Silvio. El show de Silvio.